Bueno, como lo habrán podido ver, el fin de semana, donde los empleados públicos han cobrado sus sueldos, la actividad se desarrolló con normalidad, el banco cargó los aparatos, tanto el sábado como el domingo, para que esto resulte de esta manera, para que los empleados públicos y el público en general puedan operar normalmente con los cajeros automáticos. ¿Se está tomando conciencia por parte del empleado público ir a los cajeros? Bueno, sí, creemos que hay un avance, como conversábamos recientemente, de los 70.000 empleados públicos que hay en la provincia, más o menos, o aproximadamente unos 5.000 empleados son los que cobran por ventanilla, así que yo creo que poco a poco la gente se va acostumbrando a la modalidad de cobrar por los cajeros automáticos y de hacer otras operaciones también con los cajeros automáticos, como es el pago de los servicios, realizar transferencias, así que poco a poco creo que la gente va cambiando a esta operativa que le da mayor comodidad. La gente utiliza más los cajeros de Nación y no el privado, ¿por qué le cobran algo por las operaciones en la parte privada? ¿O se les tendría que cobrar o no? Sí, nosotros vemos por ahí con un poco de preocupación de que la gente que cobra los sueldos por intermedio del banco lo hace exclusivamente con los cajeros de Banco Nación, cuando tranquilamente podría hacerlo también a través de la red de cajeros de los bancos privados. Hoy el tema del paro, ¿normalmente están trabajando? Así es, el banco está prestando su servicio con normalidad. Gracias por ver el video.